El siguiente programa está servido en HD, donde sea disponible. Entre las cuerdas. Saludos Puerto Rico y bienvenidos a Tradición Más de este programa hecho por fanáticos. Y para los fanáticos, esto es Entre las Cuerdas. Saludos, este es aquí les habla el DM Estado. Hoy estamos en horario especial, hoy miércoles, a través de Facebook Live, aquí en el grupo de Undertakers Wrestling Graveyard. Así que saludos a los que nos están escuchando en este momento en el grupo oficial. Así que saludos. No, no, no se asusten. Hoy estamos en horario especial, así que es por hoy, es por hoy. Así que tranquilos, tranquilos. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar analizando los resultados de lo que he pasado este pasado fin de semana, tanto en NXT TakeOver Chicago y Backlash. Pero, obviamente, esto no lo hago solo. Esto lo hago con varias personas. Así que vamos a presentarlos como se debe. La lucha de falla está preparada para un fall. Primeramente, desde San Lorenzo, Puerto Rico, Congreves. Saludos, Congreves. El próximo oponente, desde un lugar desconocido. ¡DRAKEO! ¡DRAKEO! Saludos, TRAKEO. ¡DRAKEO, SALUDO! Saludos, mi gente, una vez más. Estamos en horario especial aquí en Entre las Cuerdas. Saludos a los que nos están viendo en Facebook Live y escuchándonos en Live Field. ¡Vamos al Mambo! Porque no tengo más nada que decir. Así fue el intro, se acabó. Corto y preciso. Pero no te puedes... ¿Por qué te metes dentro de mí? Gente, 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 falta uno por presentar, por favor. ¡Vamos a presentar al próximo! El próximo oponente, desde Spockenberg, Carolina del Sur, Mr. Fox Mania. Saludos, Mr. Fox Mania. ¡Haciendo bullying desde temprano! ¡Haciendo bullying desde la semana pasada, coño! ¡El Maharaya, carajo! ¡Estamos en Punjabi Mode, señoras y señores! ¡Señores, señores! ¡Mira, yo estoy aquí ahora mismo sentado en una alfombra persa! Espérate, Payne está en el live, saludos. Saludos, Payne, saludos. Yo estoy asentado ahora mismo en una alfombra persa. ¿Dónde está Payne en la alfombra persa? ¿Te gustaría partake en hot dogs and donuts? No, no, no. No hagamos eso, no. ¡Cámon! ¡Es Japú, tranquilo, es Japú! No, yo sé, pero por si acaso hay gente que se pone triggered. No, gente tranquila. Se pone un montón en la boca y en el trasero. Gente tranquila, esta es cuestión de comic relief. No, 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 no se me dice. O sea, no, 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 no se me dice. Nosotros estamos tripeando. Esta es cuestión de comic relief, pero tranquilo, mi gente, tranquilo. Bueno, señores y señores, vamos al mambo, vamos allá. Vamos a analizar lo que pasó este fin de semana, comenzando con NXT TakeOver en Chicago. Y la primera lucha lo fue Eric Young del grupo Sanity versus Roderick Strong. La lucha fue bastante, estuvo bastante interesante. Obviamente, pues ahí la victoria se la lleva Roderick Strong cuando le hace una suplex transition into a double knee backbreaker. Increíble, pero cierto, derrotando a Eric Young. La verdad fue una buena lucha, fue una buena lucha para British Show. Sí, esa lucha fue bastante interesante. Así que... Mi nombre es Roderick Strong. Soy el que rompió el bat. No, pero... El suena más como que, el suena más como que... Bro, bro, he rompió el batman en la boca, bro. This is, that's how I am, bro. No, no, no. Yeah, bro. Escúchalo bien y son así. Bro, 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 bro. Tengo que verlo entonces. Yo no quiero decir que Roderick Strong porque... I know, I know. El cabrón puede. Él puede hasta cogerme a mí, levantarme y partirme la espalda. Holy Jesus. Sí, es fuerte. I know. Bueno, la segunda lucha de la lucha... Hey, Drakel, raising. 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 La segunda lucha... La segunda lucha de la noche lo fue por el campeonato de Gran Bretaña entre Tyler Bates y The Bruiserweight Pete Doon. La lucha de la fucking noche, eso es lo que hay que decir. Eso vamos, eso vamos, eso vamos. Obviamente, la lucha estuvo buena, pero estuvo mejor porque la estuvo narrando nada más y nada menos que J.R., good old J.R., Jim Ross, fue el que hizo... Oh, God, King. Así que estuvo bastante... Pero... Fue la lucha de la noche, no hay duda. Esta lucha, de verdad, se llevó el show de NXT. Sobrepasó la lucha de ellos en el final del torneo del United Kingdom Tournament. Sí. Que ellos fueron la lucha final. Correcto, sí. Esa lucha de The Takeover sobrepasó. Sí. Esa lucha. Sí. La lucha estuvo bastante buena, un montón de falsos finales, de parte y parte. O sea, wow. O sea, DDT, 450 Splash. Hubo de todo un poco, o sea. 1,000 años de dolor. El Spiral Tap que se tiró Tyler Bates le quedó, cabrón. Me imagino que hasta J.S. viendo eso y se hizo... ¡Mierda! Sí. Gracias a eso. Exacto, exacto. Pero obviamente, nada más con el Pup Handle Flat Nighter fue lo que hizo que Peter Dunn se convirtiera en el nuevo campeón de Gran Bretaña, derrotando a Tyler Bates. O sea, una lucha muy, pero que muy, muy buena. Volvemos y recalcamos que esta fue la lucha de la noche. O sea, no hay más nada que hablar, voy a decirlo así. No hay más nada que hablar. Exacto. Bueno. No hay más nada que hablar, si se lo han visto, por favor, véanlo. Veanla, exacto. No se arrepentirán. Exacto. La otra lucha fue la triple amenaza por el campeonato de mujeres de NXT entre... Dios mío. Mi japonesa loca, Asuka, Ruby Riot y... Osu... Osuvio. Eso es lo que hay que decir. Y Nikki Cross de Sanity, la favorita de Gone Grave. Una lucha bastante... Sí. Una lucha bastante... Diría yo, bastante movida. Si se puede decir así, la lucha fue bastante movida. No, no estuvo... No, me imagino que fue bastante movida. Los dos perdieron ni un solo detalle. Fat, 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 pretty fat. Estaban sonando como macho man en ese video de Youtuber. I'm getting to my violent point. You're bringing me your violent point. Wow. Freak out. Ay Dios mío Bueno, no, no, pero la lucha Las mujeres te dieron todo por el todo Obviamente Aunque claro, obviamente Se llevó, Asuka se llevó la victoria Reteniendo el título De mujeres Una excelente lucha, déjalo así O sea que Aunque Asuka redujo Hubieron varios Boches en ciertos puntos Pero no estuvo mal la lucha Esta, ¿cómo se llama? La que se parece a la May The Face Ah, este, Ruby Riott Ruby Riott No, Ruby Riott ¿Qué te gusta Ruby Riott? Sí, ella es bastante genial Como quieras, Asuka, yo vivía Como que, conté como Tres boches de ella En la lucha Pero, lucho bien Ah, a mí esta pregunta se me olvidó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Too late for that No, late ¿Quieres jugar 21? No ¿Quieres jugar 21? No Play No Play No Play No No Vamos a la otra La otra fue por el campeonato de NXT Entre Fideo y Tami Y Nada más Y nada menos que Tami Exactamente, gracias ¿Y por qué es qué? ¿Y por qué es qué? Ahí está Ahí está Una lucha Por si Este Uff Este ¿Qué puedo decir esta lucha? Yo realmente te lo voy a ir Si te lo voy a ir Subir de esta manera Ajá Por Ser Vi A ley A pelo Cambio de título A pelo Estuvo así Estuvo así Estuvo Estuvo cerquita Estuvo cerquita Y hubieron boches en la lucha Especialmente la pata de De Gideo Tú sabes que la pata que él siempre le da hace Sí Cuando lo ponen de estar en el piso La falló dos veces Pero fíjate Clarito Y se vio clarito Y otra cosa La gente de Chicago Bueno El coliseo se cae cuando por fin Este Gideo logra hacer el GTS A A A A A rude O sea Por poco se quería caer Obviamente No, no, por eso Obviamente Sí, pero Pero Él fue el que inventó La movida Obviamente Sí, él fue Él es el Con la cuestión Exacto Él es el The originator De la GTS Obviamente Pues Obviamente Pues Bobby Roode Retuvo el título Pero Fue una Una lucha bastante Bueno Los fanáticos Espérate Que en el próximo TakeOver Se lo quita Es lo más seguro Lo más seguro Vamos a ver Y Terminamos El evento Y Wow Me sorprendió Que esta La pusieron Como el Main event Estamos hablando De la De la lucha Por los campeonatos En parejas En un ladder Entre Autos Or Pain Versus DIY Gargano Y Ciampa En una lucha Que Ya Holy Holy ¿Cómo es? El Gargajo De Ciampa No, no Gargano Y Ciampa Gargajo Y Ciampa Ay Dios Mío Ay Dios Mío Anyway Anyway Hay que decirle Usted Y tenga A ambas Parejas Porque Hey Hey Dios Mío Fue 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 Bueno En una Que pusieron A A Que Gargano Por poco Decapita Por poco Decapita Gargano Sí Sí No Pero Estoy Hablando De una Parte Que Ponen A Dos caen De cabeza Yeah Yeah That one That one Eso quedó Cabrón Eso quedó Cabrón Como ya Están Todavía Exacto Eso les quedó Cabrón Eso les quedó Cabrón Obviamente Pues Retuvieron Los títulos Este The Out of Ser Pain Luego De la Lucha Gargano Y Sienpa Pues Obviamente Pues Recibieron Con el aplauso Del Público Se Fueron Del ring Mientras Iban Caminando Hacia Los Camerinos Sienpa Empezó A Atacar A Gargano Yo No Lo Vi Bueno Como Habíamos Mencionado La Semana Pasada De Que Ya Habían Planes De Que Iban A Split Up La Pareja Y Efectivamente Eso Fue Lo Que Pasó Bueno Fue Una sorpresa Para Mí Porque Yo No Sabía La Noticia Ah Bueno Ah Verdad Que Tú No Estabas Yo No Entere Después Exacto Yo No 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 Si Lo Habían Tirado Fue Lo Habían Tirado La Noticia No Yo Se Pero Habían Tirado La Noticia De Que Los Estaban Ya En Plales De Spread Up DIY So Ahora Pues Este Sienpa Va A Ser El Exacto Según Me No 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 Fue Este Estuvo No Se Quien Fue Que Me Comentó De Ah Fue Happy Fue Happy Me Acordé Fue Happy Si Fue Happy Que Nos Comentó De De Que Sienpa Cuando Él Estaba En Freedom of Honor Pues De Rudo Se So Yeah So Básicamente Eso Fue Lo Que Pasó En El Pay Per View De NXT Take Over Eso Fue Este Sábado Bueno Vamos A darle Ahora El Rating Al Evento Como Siempre Estamos Usando Nuestro Nuestra Escala Exacto Que El Número Uno De Luna El 10 Obviamente El Número Uno Lo Es Este Hurricane The Hurricane El Dos Shane McMahon El Tres El Boogie Man El Cuatro The Masterpiece El Cinco John Cena Seis HBK Siete Triple H Ocho Bret The Human Heart Nueve Stone Cold Steve Austin Y Número Diez Papa Undertaker Tiene Número Mi Gente Como Takeover Siempre Ha Sido Mejor Que La Marca Regular Le Doy Le Doy Un Diez Take Take Okay I'm Gonna Give It A Nine Why Because That's What I Said So What Okay Un Nueve Por Aquí No I Don't Know Okay Perfect Bochamania B H H H T en photoshop y todos con él con el logo le quedó genial a la persona que lo hizo bueno vamos a arrancando empezamos con el kickoff mr tyler dillinger de perfecta versus los los sobrantes de los volviles aiden english con su nuevo gimmick de cantante de ópera frustrado eso no es nuevo el gimmick porque antes que se formaran los boss villains él ya tenía ese gimmick en nxt es como que un re-hatch cantante de ópera frustrado don florito bueno obviamente este como es el kickoff ustedes saben que estas luchas de los chicos son media gracias exactamente sobre la lucha sobre la lucha fíjate se la se la gana a ty dillinger la ganó a ty dillinger de perfecten increíble porque tienen que empujar exacto tienen que empujar al hombre a la luna exacto bueno bueno vamos adentrarnos al evento y me sorprende que esta fue la primera lucha y muy buena elección en que esta fuese la primera lucha para 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 no fue no fue tanta sorpresa en parte en ti es el mixto la reacción como que es una lucha que sí si uno quería quería ver sabía que eso iba a pasar o sea que esa lucha alguno estaba pensando como que eso iba a estar como entre o a mitad de la cartelera o uno de los semi main events ajá pero en parte entiendo el porqué la porqué la pusieron para abrir el show ok y era para y era mayormente para apuntear el el público exacto lo que iba a decir es como que mira este es el show vamos adelante eso es como que funciona pero al mismo tiempo como que si tienes si tienes a si tienes al luchador que lo tienes en el anuncio del puto pay per view exacto de la promoción sí de la promoción no lo pongas para abrir el show por lo como que entre la mitad o semi main event es relleno pero en parte está bien yo entiendo el porqué entiendo el porqué para pues para para rompiarle el público para cuando ya ya llegue el main event pues ya es como que ok estamos ready exacto estaba refiriéndonos a la lucha de Shinsuke Nakamura vs Dolph Ziggler que de verdad espérate un momentito que aquí llegó algo qué pasó llegó una corona ya empezamos ya empezamos ya llegaron la trajeron ahora mismo ay dios mio como que la trajeron un poquito tarde bueno la trajeron lo importante es que llegó el cepillo todavía no se realiza ay dios mio dice aquí te recordaremos dos sigles ay dios mio que en paz descanses Charliepink bueno bueno este una lucha que pues como estamos diciendo esta fue la que pompió pompió el público para arrancar el el evento por lo menos dejarlo así para el resto del del pay per view solamente no es tu manera solamente de una manera Nakamura le dio la rojimasa pero le dio solamente a probar él no se la dejó caer completamente pero le dio duro ¡URO URO 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 URO! Dijo duro que si Nakamura Nakamura estaba jugando con él. Si Nakamura lo hubiese cogido en serio, la lucha, ahí sí que acaba. Dije, adiós Dolph Ziggler. Le daba tan duro que le cambiaba el gimmick de Dolph Ziggler a Niki de Spirit Squad. Exacto. Ay, cabrón. Me imagino que le dio tan duro que Ziggler era el último grito. Ya lo. No, pero vamos a hablar un poquito en serio con la lucha. Ziggler, algunos están en desacuerdo o no, pero Ziggler cargó a Nakamura. Yo sé que en Nakamura nadie necesita cargar a Nakamura que Nakamura mismo. Correcto. Pero en esta lucha. 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 Yo recuerdo lo que ha hecho ahí. Dolph cargó en parte de la lucha con Nakamura porque si ustedes se dieron cuenta, el pacing de la lucha fue como que un poquito lento. Ok, vamos a hacer esto aquí y lo otro. Parte del pacing lo cargó Dolph con Nakamura. Y bueno, terminó siendo la lucha que vimos, que no estuvo mal para abrir el show. En parte vamos a darle un poquito de crédito a Ziggler. Yo sé que tripeamos con Charitín, que si esta y la otra, bla, 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 bla. Pero Ziggler cuando Ziggler está en el ring. Cuando Ziggler va en serio, él va en serio. Exacto. Cuando va en serio, va en serio. Exacto. Pero la lucha fue bastante muy buena. O sea, para abrir el show fue súper, súper buena la lucha. Exacto. Bueno. Obviamente la ganó Ziggler Nakamura en la lucha. Fue muy buena. Bueno, por los campeonatos en parejas de SmackDown. Dios mío. Brissango contra la lucha. Esa es una lucha que me estaba mirando la risa. Ay, Dios mío. Me dame perdón, ¿cuál? Brissango contra la lucha. Oh, my God. Ay, Cristo. Por eso es que yo no veo SmackDown. Gracias a Dios que yo no veo SmackDown. Por esta estupidez que yo... La estupidez más grande que yo vi el domingo es la de Brissango. Vamos a hablar en serio. No fue estúpido. Es gracioso. Yo lo he entendido. No, Dios mío. Lucharon muy bien. Lucharon muy bien. Pero hicieron una parodia bien cabrona. Ok, tú lo sabes. ¿Cómo? Yo disfruté esa lucha. No, esa lucha como que... Yo ni siquiera la vi, verdad. Yo esa lucha ni la vi. ese fue para mí el break del baño una movida que solamente hacía una persona en específico él hizo una una mello ah si cuando estaba vestido de la abuelita oh my god pero si tú estás pero espérate no nos vayamos tan lejos él no es el único que se ha vestido de mujer o que haya usado un traje de mujer no si obviamente recuerdan de Big Vero oh si si él prácticamente estuvo cuando estaba en WWE él luchó vestido de mujer porque creo que la lucha hubo una lucha que el que perdía tenía que vestirse de mujer o algo así creo que fue no me acuerdo no me acuerdo era algo así no me acuerdo y el tipo y el tipo siguió luchando así vestido de mujer después más adelante siguió así luchando o sea que no es la primera vez que vemos esto de algún luchador que se vista como que se ponga un traje de mujer no pero hubo un spot bien gracioso que que los usos cogieron el traje y se lo tiraron de JBL y JBL ni se dio cuenta así por eso fue que yo vi después fue que yo vi después fue que yo vi a este a a a Byron hey esto es tuyo limpiando hey esto es tuyo JBL ah si venganza pura que cabrón que cabrón que es que si ah eso es para navidades para que lo tengan es un regalo de navidad Byron ese cabrón Byron por qué me lo movieron para Xmantan si a la madre ay Dios mío ay 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 anyway este los usos retuvieron los retuvieron los títulos bueno pero le dieron Tyler Breeze y Fandango le dieron guerra hay que admitirlo le dio una buena pelea próxima pero vamos a ver qué pasa en Money in the Bank cuando venga ahora en junio en el 14 de creo que es el 14 creo que es el 14 de junio el Money in the Bank bueno Sammy Zayn versus Byron Corbin déjame decirte la cuestión antes de la pelea esta esta esa la no sé esa la la historia o sea la historia de esta lucha de que Corbin este bullying a a Sammy Zayn que lo ha hecho como varias veces o sea me me gustó o sea me gustó como llevaron la la historia entre ellos dos entre entre Zayn y y Corbin y en cuanto a la lucha estuvo bastante buena fíjate la lucha que tuvieron ellos dos en en Backlash obviamente y esta lucha la gana Sammy Zayn que se que de verdad se merece que ganara esa lucha ya era hora que ganara porque mano de verdad o sea lo han puesto a perder varias luchas antes de que antes del brinco de de Robert Smackdown de la marca si de marca y le hacía falta que ganara por lo menos esta lucha de verdad le hacía falta me alegra que por lo menos ganara Sammy Zayn esta lucha So that's good That's really good Bueno Lucha De tres pa' tres De mujeres Naomi Charlotte Y Becky Se enfrentaron Entre Ahora se llaman The Welcoming Committee Nos referimos a Hace tiempo ya se estaban llamando Compuesta por Tamina Natalia Y Carmela The Welcoming Committee Eh Lamentablemente The Welcoming Committee Fue quien derrota A Naomi Charlotte Y a Becky No 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 Tranquilo Este Fue que Natalia Le hizo la Sharpe Tiene un roto En una parte Donde más o menos Casi pierde la espalda El nombre Más o menos por ahí Ah o sea que Hizo Hizo un AJ Styles Si Más o menos Y hablando de AJ Styles Esa fue la lucha Que Jesús y yo Por el Campeonato de Estados Unidos AJ Styles vs Kevin Owens O KFC Como dice aquí el compañero Eh KFC 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 Eh Lucha súper Muy buena Fíjate Por parte de ellos dos Muy buena Muy buena Pero el final fue una mierda Eh sí Gracias 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 El final fue de verdad Una soberana mierda De que perdiera Eh AJ Styles Por conteo De 10 segundos Y porque se quedó Este Arrequintado de los cables De la mesa De De esta gente De De JBL Y Y el otro En serio Yeah Ese fue el final El pie se le quedó encajado En los cables De la mesa En la mesa De esta gente Sí por eso Estaban diciendo Que fue Fue una tremenda Buena Fue una buena lucha La lucha fuera Pero Como tú dijiste Un final mierda Exacto Que se atrevan a tirar Algo así en Somerslam Mira 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 Chicos Chicos Just diciendo Básicamente Lo estás diciendo Que ellos digan Hold my beer Hold my beer Hold my beer That is it Oh damn Hold my beer Hold my beer I'm gonna give Those guys A piece of my mind Hey Dad Oh damn Pues que bien Owen retiene El título Sigue siendo El campeón De Estados Unidos I'm the face Of America Dad I'm telling you Vince My boy Ain't right En una lucha Que no estaba Pautada Fue una lucha De relleno Luke Harper Versus Eric Rowan Yes Yeah Danny Yo ni sabía Yo ni sabía Que iba a poner Esa lucha Yo tampoco Por eso digo Lucha de relleno Anda yo Ok Está bien Eso fue de relleno O sea Yo tampoco La esperaba La lucha La ganó Luke Harper Nadie la esperaba La lucha La ganó Luke Harper Es como que Tenemos un espacio Vamos a ponerlo Algo si quieren Es lo que preparamos Todos Exacto Es lo que preparamos Para la última lucha Ok So Luke Harper Fue quien ganó Lo que pasó Vamos a hablar Claro Lo que pasó Fue lo siguiente Pusieron esa lucha De relleno Porque no llegó El camión De Surtido De Baby All Para Randy All Eso 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 fue Que alguien Perdió una apuesta Ay que sucio No 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 Harper Y Rowan Power Clash Dale Ahí está Ay Dios mío Y el main event Y el main event Señoras y señores Por el campeonato De la WWE Randy Orton Defendiendo Ante el ¿Cómo es? El Maharaja Es Maharasha Maharasha Jinder Mahal Este Lo que me sorprende Es El público Gritando Let's go Jinder Jinder sucks Si Me sorprendió eso O sea Las mujeres Gritando Jinder sucks No No Perdóname Al revés Los hombres gritando Let's go Jinder Mahal Y las mujeres Diciendo Jinder sucks He loved me baby No Recuerda Randy Orton Es como El Jocina De las mujeres I know I know Lo que pasa es que Lo que pasa es que A las mujeres Les gusta El Jocina De las mujeres Vete pa' el carajo Jajajajaja No Lo que es un paración Brother Sobre Sobre No No lo pueden ver Exacto Exacto Lo único malo es eso Exacto Exactamente Es cierto, como ellas no pueden ver a John Cena Pues se tienen que conformar con Baby Boy Exacto, y eso si lo pueden ver Eso si lo pueden ver Lo lamentamos Chicas, lo lamentamos mucho De que Randy Arthur Venía a la correa, lo siento Yara ¡Pole! 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 Tanta sal que me dio sed Me dio sed Tocando las lágrimas Las lágrimas, te odio De los fans de Orton Mira si es así Mira si es así Mira si es así que en mi Facebook Puse una foto de De All Haters Sale una foto De John DeMajal sacando el dedo No, hay una foto Que dice We bathed in all your delicious Oh my God ¡Ese que no lo he visto! 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 ¡Te la mando ahora! ¡Yo te la mando ahora! ¡Ese que no lo he visto! ¡Dame un break! ¡Dame un break! ¡Vengo ahora! Lamentamos a todas las mujeres Que el surtido de Bebidor perdiera Pero Es hora de cambio ¡Cara nueva! ¡Cara nueva! ¡Persona nueva! Aunque sea por dos meses Así que Jim DeMajal Derrotó A Randy Orton Gracias a que Los gemelos De Jim DeMajal Distrajeron por unos segundos A A Orton ¿Qué hizo? Les enseñó el culo Y Randy hizo como que Mmm No ¿Qué es esto? Randy Orton Hizo un punch Bien feo Cuando Retrayó a uno A uno de ellos Que no le salió La comida Ok Ahora estoy viendo la foto ¡Ay, ve Dios! En el chat Ya viste ¡Ay, ve Dios! ¡Ah! Así me invito ¡Déjeme Déjeme hacer Empiezo a una persona ¡Ay, no! Esto se jodió aquí Esto se jodió ¡Ay, Dios! Y así fue Señoras y señores Este El evento De Backlash Este pasado domingo Cinco Cuatro Vamos a Vamos a Uno Espera, usted se me fue ¡Tío! Ok, ya me lo dijo Vamos Vamos a Usando la misma escala Del uno al diez ¿Cuánto le dan a Backlash? Le voy a dar Ocho de diez Por 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 lo de Jinder Ok, ocho de diez Por aquí Porque fue Yo no me esperaba Porque yo Yo pensaba Que pues Está bien El build up Estuvo cool Ah, Orton la gana Porque You know Orton Porque Porque Dovi Dovi No se atreve a hacer algo diferente Pero aparentemente Sí Y ahora tenemos A Jinder Mahal Como campeón Acuérdate Raqueo Ellos no son WWC Yes I went there That's right Come at me Fight me Jovica Fight me Fight me Jovica Fight me Fight me Filthy Casual Ya mismo Hablamos de ello No te preocupes Ok, un Pray Hard Ok, un Pray Hard Ok, próximo Ya le doy un siete Por joder Un Triple H Y Watchmania Un John Cena John Cena Ah, un cinco Oh, ok Un Fatima Ok, un cinco Ok Ok Bueno Pues ahí lo tienes Se de cero Lo que pasó Este fin de semana En la lucha libre 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 Bueno, ustedes saben Que precisamente Ayer fue o el lunes Que ocurrió lo del Lo de lo que pasó En Manchester Fue el lunes El lunes, ok No es por nada Pero me están llamando Para insultarme Oh, oh Pues miren Pues miren Coge una con calma En la lucha libre No hay un caso En la lucha libre En la lucha libre Mira, vamos Vamos a lo serio Ustedes saben Que este lunes Este ocurrió Un incidente Dentro de un concierto De la cantante Ariana Grande En Manchester Donde hubieron Varios muertos Entre ellos Una Entre ellos Pues Una Una nena De nueve años De edad Wow Eso Uf Pues este De De lunes para acá Pues han estado Pues Muchas Este Muchas Este Muchos eventos Pues se están cancelando Uno de ellos Uno de ellos Impact Wrestling Canceló el evento Que ellos tenían En Manchester Por eso mismo Por el ataque terrorista Que hubo el lunes Sobby WWE O en este caso NXT Está contemplando Si va a cancelar O no El evento Que ellos tienen En junio Ah sí Ellos creo que Van a hacer Una serie de shows Allá No han dicho Conectado con Con un festival De música Llamado Download Exacto No han dicho Si ese Pues si se mantiene O si se cancela Pues ese evento Pues también Por la misma Razón So Es lamentable Lo que pasó Allá En 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 Manchester Bien 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 triste Bueno En otras noticias WWE Está planeando Hacer Un money Una lucha De money in the bank De mujeres What What ¿Qué pasó? Ok Un money in the bank De mujeres Sí Una lucha De money in the bank De mujeres Dice aquí The first ever Women's money in the bank Match will take place At this year's Money in the bank Money in the bank Pay per view Que será el junio 18 En San Luis En el hogar de Orton The match will be Addition to a normal Male money in the bank Match With an announcement Expected as soon as Tonight's Smackdown live O sea No sé si lo anunciaron Oficialmente Pero Está en plan De que se haga Está en plan De que se haga eso Una lucha De la semana que viene Pero todavía hay tiempo Porque es en junio 18 El evento de ellos Todavía hay tiempo Veremos Veremos a ver Qué pasa Y siguiendo Por esa misma Línea de mujeres Ya anunciaron El nombre Que va a llevar El torneo De mujeres Que se estará llevando A cabo El 13 y 14 de julio En Full Sail University Funny in the bank Se va a llamar El Mae Young Classic En honor a la A A la luchadora Mae Young Ah bueno A una Hall of Famer So No no De verdad Hace honor el nombre De verdad Muy buen honor Al nombre Al torneo De De mujeres Que se va Como dije Va a estar realizándose El 13 y 14 de julio Una mujer Una mujer Que luchó Hasta los 90 años Exacto Eso es increíble Sí Obviamente Esto pues Irá después Más adelante Al aire En el Network En agosto Los boletos Para eso Van a estar A la venta El viernes Allá En Full Sail University Allá Y van a ser Con talentos De mujeres Alrededor del mundo Así que vamos a ver Talento De muchas luchadoras No solamente De Estados Unidos Sino De 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 diferentes Partes del mundo Ajá Sobre todo Van a ver Del talento Ustedes Sobre todo Bueno Bueno Puede ser Ah míralo aquí Míralo aquí Dice Míralo aquí Lo encontré Míralo aquí Que están diciendo Como lo dije Creo que puede ser Mira Lo encontré El evento Que está Que está Pautado Directed El 6 de junio Podría Ser cancelado Todavía no No es nada Oficial Así que podría Ser cancelado Podría ser Bueno Ya confirmaron Que por ahí Viene El W2K18 Para Para este Otoño Probablemente Va a ser El mismo Juego Va a ser La misma Mierda Como todos Los madres Todos Los NBA Y todos Los Major League Baseball Next Y nosotros Como idiotas Los terminamos Comprándolos Ustedes Porque yo No he comprado Un juego De WWE De Smart Dom Versus Road 2008 Bueno Y tenemos Señores La cartera Hasta ahora De lo que va a ser El próximo Pay Per View Que va a ser El junio 4 El Pay Per View De Road De Extreme Rules Y nosotros Obviamente El próximo Jueves Vamos a hacer Las predicciones Y esta es la cartera Que está hasta ahora Hasta el momento En un estilo Si llegan vivos El jueves Bueno Si En un fatal En un fatal Five Para retar Y el ganador Retará Se enfrentará A Brock Lesnar En el evento Que se estará Llevando a cabo En julio Entre Brock Lesnar ¿Quién es ese? Ah verdad Es que como Él le aparece Yo no lo he visto De nuevo No Mira El que pasa Es que le aparece Esporádicamente Acuérdate Le aparece Esporádicamente Es un rookie No De ese chiste Vista Mira Mira Los que van a estar En ese fatal Five Son Finn Balor Seth Freaking Rollins Samoa Joe Bray Wyatt Y el más odiado Roman Reigns Por el campeonato Intercontinental No digas Tu edición Desde ahora Quiero que sea Samoa Joe Si el nombre Correctamente Ramón Quiero ver Lucha de Gordo Guárdalo Para la semana Que viene Ya para adelante Quiero que sea Samoa Joe Mira Por el campeonato Intercontinental Y Y Con la estipulación De que Puede Perder El De ambos Puede perder El título Vía descalificación Cuando Dean Ambrose Defienda Ante The Miz En un Kendall En un Kendall Stick On a Pole Match Por el Campeonato De mujeres De Raw Alexa Bliss 3 2 1 Versus Bailey En un Cabrón Aguántate 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 Los pantalones Jesucristo Jesus Christ What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Aguántate Los pantalones Jesus Christ What the fuck I know I know It's good But God Damn En un Espérate En un Steel Cage Match Por el Campeonato De parejas De roll Los Hardy Boy Se enfrentan Ante Sheamus Y Cesaro Y en un Submission Match Por el Campeonato Cruiserweight Neville Ante Austin Esta va Estar Buena Esta va Estar Buena Neville Versus Austin Aries Hasta Ahora La serie Esa va Estar Buena Con Con Su Monito T.J. Perkins Ay Dios Meo Who knows Who knows Who knows So Yeah That's probably Lo que hay De noticias Hasta ahora Acá en los Estados Unidos Pero vamos a lo que va a pasar Este fin de semana En la lucha libre En lo car Y empezamos Rápidamente Con lo que va a pasar En la cédula Donde este fin de semana Sábado Y domingo En el coliseo Buicero Berenguer Calderón De Quebrada Cruz En Coalta En el evento Estelar Con el Majestad El profe Como árbitro Especial Y por el campeonato Mundial De la cédula El fenómeno BJ Y reta Al sensacional Carlitos ¡Bambino! 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 No, ese no es Mucha de respeto El gerente general Nio Se enfrenta A Bambino Encadenado Por el cuello Y con la administración Esposada A una esquina Y el Bullying Crew A otra El cubano Rodrigo García Choca Ante David Estilo Por el campeonato De Puerto Rico En un fatal Four-Way Match Justin Dynamite Defiende Ante Kenoli Empio Y el Monstruo Bane Por los campeonatos Mundiales En pareja Y donde Habrán 5 mil dólares En efectivo En juego Donde los apostadores Defienden Ante Black Money Guerra En pareja Los Dark Twins Se enfrentan Ante Los Looney Twins En un reto Personal Alejandro Marrero Se enfrenta A el Fugitivo Lynx Y otros Encuentros Por confirmar Esto es En la Novena En lo que será La novena edición Del aniversario De la cédula Este sábado Y domingo En el coliseo Wilfredo Berenguer Calderón De Quebrada Cruz En toda alta Entrada general 5 dólares Menores de 10 años Entran totalmente Free Y dice Espérate Y tengo algo Para los que les guste Estar cerca De la acción Si quieren sentir Si quieren sentir Si quieren sentir La acción Cerca Habrá rinza Para las primeras Personas Que lleguen Al coliseo Oyeron Oyeron Así que Bueno Mientras tanto El domingo 28 La cédula La nueva generación Se estará presentando Este domingo 28 En la cancha Bajo techo Oratorio Juvenil San Juan Bosco En Cantera La entrada La entrada general Será 5 dólares Menores de 10 años Acompañados por un adulto Será gratis Esto va a ser Este domingo A las 6 y 30 De la tarde Para más información Búscalos En Facebook La CWS La nueva generación Y La TV Se estaba presentando Este viernes 26 de mayo En el coliseo Pancho Teatillo Luego de su gira Por Pakistán El Carlito Caribbean Se enfrenta El León Apolo Parte de la artillería Parte de la artillería Pesada Donde se enfrenta El ilegal chicano Mano a mano La otra parte De la artillería Pesada Lightning Se enfrenta A el hombre Que no es fácil Gilbert Además en acción Además en acción El cuervo El diabólico La revolución Oti Fernández El hombre Fernández El hombre bestia Angel Anthony Roberts Y muchas superestrellas Más Y el sábado Y el sábado A las 8 y 30 En la cancha Pepín Cestero De Bayamón Donde por el Campeonato Universal La parte de la artillería Pesada Thunder Con Rey Junior En la esquina Se enfrenta A Rey González Para seleccionar El primer retador Al campeonato Dilo correctamente De Cansta De Cansta Rey Junior Para seleccionar El primer retador Por el campeonato Universal Carlito Caribbean Cool Se enfrenta A el hombre Que no es fácil Gilbert Por el campeonato De Puerto Rico La otra parte De la artillería Pesada Lightning Se enfrenta A el león Apolo Por los campeonatos Mundiales En parejas El más extremo El Cuervo Y el hombre bestia Angel Se enfrentan Ante la revolución Manejados Por Orlando Priboy Toledo Lucha ordenada Por Rey González Padre Rey En Invaida Se enfrenta A Ricky Santana Dios mío Rey González Junior Se enfrenta A el ilegal Chicano Y El prototipo Anthony Roberts Se enfrenta A el asombroso Ángel Cotto Entrada general 10 dólares Menores De 10 años 5 dólares Eso va a ser Este viernes Y sábado En la acción 100% garantizada De la WWC La sábado es engañoso Nunca es garantizada Bueno, eso es lo que Supuestamente dicen Pero Tú Seguir Burlarte De WWC Coger Los campeonatos Universal Noticias Mira Rapidito Que se me quedó esta Ayer Martes Smackdown Anunció Quienes serán Los 6 participantes En la lucha Del Money in the Bank Los serán AJ Styles Sami Zayn Baron Corbin Kevin Owens Dolph Ziggler Y Shinsuke Nakamura Esos son los participantes Que van a estar En el Money in the Bank Que va a ser Repito El 18 de junio Va a ser el evento Ojalá Pero Creo Que lo que están diciendo Que posiblemente Sea que se la den a Corbin Ay no 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 Hay rumores I'm sorry I don't like Baron Corbin Why not I don't like A mi no me gusta tampoco Pero hay que darle presa A la gente nueva I know Pero hay que darle Hay que darle presa A la gente nueva Mano You know Si le están dando Un push a Jim DeMajal ¿Por qué no a Corbin? Digo yo O sea I don't know It's just me Hay algo Hay algo de él Que a mi no me cuadra So By the way Felicidades a Corbin Que se casó recientemente Por eso es que estaba Out You talk too much Y hasta aquí Nos trajo el barco Señoras y señores Gracias por habernos Escuchado Hoy en horario especial A través de Facebook Live Nosotros estaremos De vuelta El jueves que viene Donde vamos a estar Dando las predicciones Del evento Extreme Rules Que será El próximo domingo 4 de junio Próximo domingo 4 de junio Es el evento De Raw Extreme Rules Y vamos a estar Dando las predicciones De este evento El próximo jueves De 9 a 10 de la noche A través de Facebook Live A través del grupo Undertaker's Wrestling Graveyard Ya lo sabes Bueno Nada Amigos Gracias por haberle Sintonizado Nos veremos el próximo jueves Gracias a la gente De Facebook Live Las tres personas Que estuvieron ahí Eso es así Exacto Bueno Y nada Aunque hoy es miércoles Pero amerita De que la semana Que viene Nos vamos a ver Otra vez jueves Así que Ambrose Dignos Eso es así Así que Nos vemos Y Muy buenas noches Muerto Buenas noches ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!